Entre todos El presidente del gobierno de Sonora, allá en Arizona, indicó que ante el cierre de algunas garitas en Coahuila y Baja California, el gobierno de Sonora ha reforzado la atención humanitaria a migrantes y la supervisión de los mismos con el arribo del personal del Instituto Nacional de Migración. Bueno, pues qué bueno, pero este, pues no veo claro, no veo claro. El problema, hay que decirlo, pues el problema está, no es que las autoridades gringas hayan cerrado así literalmente las garitas por sus pistolas, lo que pasa es que llegó tanta gente que el personal que opera las garitas lo transfirieron a la patrulla fronteriza. Entonces, las garitas están cerradas porque no hay personal que las pueda atender, eso es todo. Sí. ¿Y por qué no la pueden atender? Por lo que ahorita vamos a ver las imágenes de lo que se vive al día. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Miren, eso es de ahora. Eso fue ayer, ¿eh? Ayer. Ayer, pero bueno, ahora fue igual, o sea, están llegando cientos, 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 cientos de migrantes a una, ahí a Lugville, hay una, hay un paso hilario. Que está roto uno de los tubos y uno de los accesos y se puede pasar la gente perfectamente. Entonces, lo que ya lo hemos comentado aquí, se cruzan inmediatamente, se sientan. Y se entregan. Y se entregan pidiendo asilo político al gobierno. Así es. Y ahí empieza el proceso de posible, ¿sí? Asilo, posible asilo. No, y estaba ya viendo en la mañana a un especialista en el tema y diciendo de que el problema gravísimo que hay ahorita es que no hay suficientes jueces que sean, estén abocados a la materia de esta inmigración. Es eso. Y un juez dice que puede hacer, tramitar hasta 500 permisos, 500 casos al año. Al año. Al año. Fíjate, y están llegando por miles. Entonces. Ahora, mi pregunta es, ¿cierras la frontera a las personas que tienen un pasaporte y que tienen una, o sea, que pueden hacerlo de manera legal? Y les sigues abriendo la frontera a quienes van a, pues, no sabemos qué vaya a pasar con ellos. Sí, y es que no hay quien, no hay quien deje, no hay quien atienda a los que tienen pasaporte, pues. El problema es que no, no hay quien atienda. Híjole. Y, no, y ahorita le está pegando durísimo a Puerto Peñasco. No, 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 hay unas fotografías ahí que tenemos de Puerto Peñasco que ojalá las podamos ver a ver si se puede. Bueno, si no, ahí en el Twitter de arroba Víctor Mendoza, ahí las pueden ver. Son unas fotografías de la ciudad y de un restaurante. ¿Te acuerdas del restaurante de aquí? Es con Flavio. Sí, hombre. No, 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 pues estaba, siempre estaba lleno. Estaba, no cabía un carro y ahora, mira, ahí esos hoteles, moteles, ahí vacíos. No, no hay gente. Vacíos, son vacíos. Vean una plaza comercial. ¿Qué hay? Pues nada, prácticamente cerrada. Vean, aquí es con Flavio. Aquí es con Flavio, estaba lleno, ahí estaba lleno. Ahí no cabía un carro en toda esa zona. Ahí estaban llenísimo y bueno, pues así vacío. Y no es que fuera de mañana, fuera al mediodía, que también vean, hay parte del tianguis y lo que es el malicuoto. Sí, pues nada. ¿Qué va a pasar con Peñasco? ¿Cuánto puede aguantar Peñasco, Hilario? No, no, no. Y además, si no se hace algo rápido para que el turista regrese, los va a agarrar diciembre. Ya empezaron los despidos. Y si enero, la cuesta de enero, los agarra así, va a estar durísimo, durísimo. No, 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 digo, no haber negocio que no despida a parte de su personal. Y aquí hay dos soluciones nada más. Por el lado de México, que paren ya a los inmigrantes. Que ya que los paren, lamentablemente. Lamentablemente, que aquí les den cobijo, aquí los atiendan y después los puedan ir pasando de manera que no agolpen y no obliguen a que las patrullas fronterizas tengan que reforzarse con gente de las garitas. Y la otra es que Estados Unidos mande más personal. Y eso es muy difícil. No, ahorita se ve muy complicado. No, ahorita se ve muy complicado.